Te invito a que me sigas en Stream GT, el primer canal online de Guatemala para que vengas a descubrir más sobre mis pasiones y más sobre los mismos paisajes y animales y cuestiones que tiene Guatemala en sus mares y playas. ¡Suscríbete al canal! Enamorarse o enamorarse. Tenemos una cuenta para cada etapa de tu vida. Inicia con Cuenta Prospera. Crece con ahorro preferente. Asciende con ahorro premier. Ahorra o nunca. Con G&T Continental, el banco de tu vida. ¡Suscríbete al canal!